Ya me podes cerrar Siempre tenes visitas tan agradables que te entran adentro el local No se, es medio raro la policia que entra adentro el local a hablar por teléfono Sería 65 Si, ya te doy Más que entra a hablar con su propio celular, o sea, muy raro Dos, tres, cuatro, cinco, seis